¡Quítame esta música porque ya no estamos en el Insti! ¡Estamos en el día de la selectividad! ¡Se llama EBAO! ¡Pues eso! ¡En la EBAO! ¡Se describe con un V! ¡Ay! Qué nervios, ¿no, chicas? Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo estáis? Es que habéis desayunado. A ver, lo primero. Yo un gol a KO, ¿cómo me lo he podido meter? ¿Solo? Sí. ¿Vas a desmayarte en el examen? Joder, espero que no. Bueno, madre e hija. Sí, hola, buenos días. Aquí a darte apoyo. Sí, ahí, ahí. ¿Qué le han dicho esta mañana? Que su peor enemiga es ella misma, sus nervios. Entonces, tranquila, que cierre los ojos, que respire y a por ellos que va muy bien preparada. Pues mira, he puesto de rezar tres padres nuestros por la mañana y yo creo que con eso, por un cinco igual llego. Una vela al pilar. ¿Lo habéis hecho? Claro. Yo también. Estoy pasando fatal, pero fatal. Tengo más que ella, tengo más que ella con el abanico. Eso que yo le digo ahí a tus nervios, no sé qué, pero yo estoy histérica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Que no seas hijo mío, que no seas... Hostia, en religión, yo estoy sufriendo también. Bueno, chicas, parece que vais de pasarela, ¿eh? Muchas gracias. ¿Es importante la ropa que se elige hoy en la EVAU, no? Sí, sí, sí. ¿Por qué es importante la ropa? Pues porque te va a ver todo Zaragoza, todos los de nuestra edad. Hay que parecer inteligente, aunque no lo seas. La apariencia es importante, ¿sabes? Por eso has elegido la ropa, ¿no? Exacto. No se puede ser tonta y parecerlo a la vez. No está bien. Pendientes, collar, playeras, todo conjuntado de rojo. De verdad. De las tres, ¿cuál es la típica que dice que va a suspender y luego aprueba? ¡Ella! 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 Ella sí que puede... Mentirosa, pero bueno... Somos todas muy buenas estudiantes. Para la carrera que nos coja, mucha suerte tenéis. Bueno, sabemos que ya no... Muy bien. Sabemos que no llevas chuletas, pero en el caso de llevar, ¿de qué asignatura sería? Lengua, lengua. La literatura... La llevas mal. Horrible. Y no hay presupuesto, porque me hubiera comprado unas cosas de estas para lo oído, pero no hay presupuesto, chico. Hostia, chaval, buena idea es. Crisis. La verdad es que sí lo pensé, pero crisis. Casi no te lo crees que iba a ser súper mal. Historia. Historia. Economía. ¿Qué os pasa con la historia? Yo no la he estudiado directamente. Yo bajo te digo. ¿Estaría a estudiar periodismo? Sí. ¿A trabajar en televisión? Sí. ¿Estaría a ser yo en un futuro? Sí, no estaría mal. ¿Eres un buen profesional? Sí. ¿Siendo pelota llegará? Espero. Claro, pero la madre no quiere que su hija se vaya de casa. No se echar tanto de menos. Ay, sí. Le digo, voy a ser como la madre en la Pantoja, todo el día detrás de ti. Pero bueno. El pájaro algún día tiene que dejar el nido. No sé, no sé, pero cuesta. Bueno, chicos, chicas, mucha suerte. ¿Nos vemos este fin de semana en Salou? ¡Sí! Hay cosas que por suerte nunca cambian. ¡Adiós! ¡Suerte! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!